Como una especie de fiebre, no, no hay fiebre, es un salpullido, de algunos abogados, tranzas, de que están encampanando, son sacando a cierta gente, no a todos, campesinos de que no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años. Y ahora tapan porque quieren que se les pague lo que ya se les pagó o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto que no se les pagó o no quieren el avalúo del INDAVI, quieren más. Entonces, ¿qué les mando a decir? Pues que se acomoden bien ahí, porque lo que diga mi dedito no vamos a aceptar, chantajes de nadie, corrupción de nadie. Tienen razón, es justo, aunque haya pasado tiempo lo que están solicitando, los atendemos. Bueno, nosotros somos pueblo, somos como ellos y la secretaria de Gobernación se hace cargo de atenderlos y si tienen razón va a haber justicia. Aunque la afectación se haya dado hace 20 años o 30. Acerca del avalúo no podemos pagar, arriba del avalúo, ¿sabe qué me trae a la memoria eso? Cuando el Fogaproa rescataron la carretera de Cuernavaca a Acapulco, la autopista del Sol. Y de repente habían llegado a un acuerdo de pagarle al concesionario unos señores famosos, por ahí deben de andar, que tenían un avión, que tenían un avión, me acuerdo, y se lo prestaban a personalidades, para ir a Acapulco y para ir de compras y todas esas cosas. Tenían mucha influencia y les iban a pagar. Esto hasta lo cuento en un libro que se llama Fogaproa, expediente abierto, por el que quiera enterarse más. Iban a pagar creo que 300 millones de dólares y de repente, sin avalúo, les pagan 700 millones de dólares. O sea, violando todas las leyes, porque no puede el gobierno federal, ningún gobierno, pagar algo si no está de por medio un avalúo. Entonces, en este caso de las carreteras, si no aceptan lo que establece el avalúo y se les paga más, pues el que haga eso está incumpliendo con la ley. Claro, también, que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice, porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, la época de Porfirio Díaz. No, no, no. Que prepare su campamento. ¿Eh? No, eso es manejar con jueces chachulleros. Sí. Entonces, eso no se puede. Este, no se puede aceptar. Entonces, me preguntas, ¿qué es lo más importante? No permitir la corrupción, porque la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque permite ahorrar y liberar muchos fondos para el desarrollo, muchos fondos. Por eso, alcanza el presupuesto. Para que les llegue a todos, y de manera preferente a los más necesitados. Lo segundo es eso. Me siento muy satisfecho de que se redujo la pobreza. ¿Por qué no pone la primera opción a la de la jornada de hoy? A ver, ¿qué pone? ¿Qué es? Lo tercero. Y lo tercero que celebro, toco madera porque me faltan 20 días, 25. Es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado. Ni de políticos. O sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio. Ruiz Macío se asesinó a un cardenal. No hubo dos accidentes de dos secretarios de gobernación. Bueno, lo de Obando y Gil. Terrible eso. No, eso lo debemos de celebrar porque eso es un triunfo de todos. La gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad. Nadie ha optado por la violencia y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo. No es cualquier cosa apostar a acabar con los privilegios, con la corrupción. Y sin embargo, se han aceptado las nuevas reglas, lo que decían los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y ya vámonos a asayunar, ¿no? Ah, ahorita que veo mi reloj. Fíjense que me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, a ver si lo encuentras por ahí, de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj, que es una marca famosa. No, 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 a ver si lo consigues. Voy a aprovechar para decir que no es esa marca, porque esa vale como 120 mil pesos ese reloj. Pero me usan a mí, me usan desde hace algún tiempo y sale en una revista, o sea, me usan para hacer publicidad a una marca. Ahorita lo van a ver. Entonces, no, este vale 120, no, no vale dos mil pesos. Y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero sí es una marca de esa machuchona y me sacan a mí. Gracias. Gracias. Gracias.